seguro que te ha pasado que llamas a tu madre o llamas a una amiga o a ti misma y nunca sabes dónde dejas el teléfono móvil pues guíndate lo del cuello literalmente mira la solución para no saber nunca dónde dejamos el teléfono móvil es colgarlo del cuello y hoy les traigo este diseño miren lo bonito que está y así como éste pueden hacer sus propios diseños combinando colores con la cuerda que tengan a su disposición y con este trabajo les doy la bienvenida hoy a mi canal el arte de julieta yo soy julie y recuerda que el día viernes a las 7 de la tarde hora de españa y colombia creo que es a las 12 venezuela la una estaré haciendo un vídeo en directo y espero que no se lo pierdan suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y dale la campanita para que te lleguen todas las notificaciones también me puedes seguir por las redes sociales arroba el arte de julieta disfruten del vídeo para este trabajo de hoy voy a usar esta cuerda de algodón color lila de 2 milímetros les voy a poner en la cajita de información el enlace donde se puede encontrar esta cuerda de diferentes colores comenzaré cortando una cuerda de un metro y medio para atarla a ambos lados de mí de mi perchero y luego voy a explicarle cómo tomo las medidas para hacer la funda del teléfono móvil voy a trabajar con esta medida de funda de móvil voy a medir la altura la altura es de 15 centímetros pero voy a calcular la parte de atrás y la caída que va a tener mi funda hasta acá son 40 centímetros si mido solo la parte de adelante son 15 centímetros pero si le doy la vuelta a toda la cinta métrica hasta donde quiero que me llegue la funda con su tapa son 40 centímetros entonces la cuerda yo voy a calcular los 40 centímetros voy a multiplicar los 40 centímetros por por 8 los 40 centímetros lo voy a multiplicar por 8 que es la cantidad de cuerda del largo de la cuerda para hacer la funda entonces las cuerdas las voy a cortar de 3 metros y para cubrir la cantidad de cuerda que necesito para el ancho de mi carcasa esta mide 9 centímetros voy a medir 9 centímetros mide 8 pero le voy a dejar un centímetro más entonces voy a cortar 10 cuerdas de 3 metros 10 cuerdas de 3 metros para hacer todo el diseño de la cartera para el teléfono entonces las voy a poner en esta parte de acá no voy a trabajar con barra ni voy a trabajar con madera sino que voy a trabajar directamente sobre la cuerda voy a poner 10 cuerdas de 3 metros cada una cuando ya he cortado las cuerdas de 3 metros las voy a comenzar a poner en esta cuerda guía las cuerdas de 3 metros con el nudo alondra lo paso por encima y luego la mente por acá y tiro y de esta manera voy a poner las 10 cuerdas que voy a utilizar porque he utilizado cuerda de 3 metros porque el largo que quiero mi diseño el largo que quiero mi diseño lo he multiplicado por 8 porque todo el diseño lleva nudos cuando el diseño no lleva muchos nudos por ejemplo cuando se hace una cortina que sólo se les realiza la cenefa no hay que multiplicarlo por tanta cantidad sólo hay que multiplicar el largo por 2 y agregarle dos metros más de cuerda para la cenefa todo depende del diseño que se le vaya a realizar si el diseño es muy tupido si el diseño lleva los nudos separados si es un diseño con los nudos separados por ejemplo en este caso si yo lo voy a hacer a esta cartera los nudos separados puedo multiplicar el largo de las cuerdas el largo del del diseño por 5 por ejemplo pero como va a llevar nudos tupidos todo el diseño entonces lo multiplicó por 4 de esta manera voy a poner las 10 cuerdas y comenzó a hacer los nudos bueno cuando ya he puesto todas las cuerdas he puesto cuerdas de 3 metros cada una voy a comenzar a hacer nudos voy a hacer cadenas de nudo plano de 3 nudos hago 3 nudos acá luego tomo estas y hago 3 nudos y todo el diseño va a ser de cadenas de nudos planos entonces de esta manera voy a hacer toda esta parte si eres nuevo en el canal te invito a que pases por el curso de nudos básicos donde explico detalladamente cada uno de los nudos aunque acá también lo estoy haciendo muy despacio que si eres nuevo puedes repetir el vídeo las veces que sea necesario ponerlo más lento voy a tomar estas cuatro cuerdas dos guías y dos laterales la de la izquierda pasa encima de las dos guías y la de la derecha por encima de esta que he llevado a la derecha y formó un 4 si se puede ver acá el 4 luego está la de la derecha que está pasando por encima de la que he llevado de izquierda a derecha pasa por detrás de las dos guías y la saco por acá y para completar el nudo lo voy a hacer de manera inversa el de la derecha pasa a la izquierda y el de la izquierda a la derecha formando un nudo sobre los dos guías ahora voy a repetir el procedimiento para hacer los tres nudos de mi cadenita así como éste voy a hacer dos más acá y luego sigo en la parte de abajo todo el diseño va a ser exactamente igual la misma cantidad de nudos 33 nudos en cada una de las cadenitas bueno ya he hecho digamos una de las partes d de la funda si pueden ver más o menos es esa la cantidad de nudos que necesitaría para cubrir esta será la parte de adelante de la funda luego hago la parte de atrás y entonces una pequeña tapita que le voy a hacer acá voy a este diseño es exactamente todo todo igual son tres nudos alguna cadenita luego 454 y para los que se están iniciando en el macramé voy a explicarles cómo hago esto repito todo es igual hago la primera línea que fue lo que les expliqué luego la de abajo cómo se hace tomo dos cuerdas de el nudo izquierdo dos cuerdas del nudo derecho y acá hago la cadenita de nudos planos en eso consiste todo este diseño en cadenitas de nudos planos y para hacer la cadenita de la izquierda tomó los dos de este nudo y el que viene desde arriba y hago la cadenita a la misma altura de este nudo y de esta manera hago todo mi diseño voy a continuar haciéndolo hasta que cubra el móvil completo en la parte de adelante y la parte de atrás cuando ya cuando ya he hecho toda esta línea de nudos que me cubre perfectamente el móvil si pueden ver me cubre perfectamente el móvil ya llegó lo que es al a cubrir ya tengo toda todo el diseño para la bolsita y las cuerdas que me quedan y las cuerdas que me quedan las voy a usar para hacerle una pequeña tapa con los flecos sueltos entonces antes de soltar la cuerda guía y hacer esta unión de los lados voy a hacerle este diseño en esta parte voy a ir cerrando con nudos y luego le hago unos festones y las cuerdas me quedarán las cuerdas que queden las voy a dejar así sueltas entonces ahora voy a ir cerrando todo el diseño voy a quitar esto de acá y sigo haciendo el diseño luego quito esta cuerda que es la que voy a usar esta cuerda y esta cuerda es la misma que voy a usar para unir toda mi cartera pero ya eso se los voy a enseñar más adelante ahora en esta parte voy a hacer el diseño que va a ser la tapita de nuestra cartera la tapa de la cartera voy a hacer nudos planos voy a hacer un nudo luego acá hago otro y acá y acá en total son cuatro luego voy a hacer tres y luego voy a hacer dos porque va a ir en disminución haciéndome aquí esta forma triangular acá voy a hacer otro y hasta que haga los cuatro luego tres dos y uno y terminó el diseño con nudos festones con nudo festón bueno acá he hecho cuatro nudos tres dos y uno he hecho esta forma así triangular y ahora voy a rellenar todos los laterales con nudo festón voy a tomar el primer la primera cuerda de la izquierda y la voy a llevar hasta la derecha con nudo festón si eres nuevo en el canal te invito a que pase por los cursos de nudos básicos donde les explico detalladamente todos estos nuditos los nudos básicos del macramé entonces voy a ir llevando el nudo guía hasta el centro pasando cada una de las cuerdas dos veces y de la misma forma lo voy a hacer en la parte derecha voy a hacer tres líneas de nudo festón este es el primero luego hago el de la derecha y hago dos más este es el primero ahora hago el de la derecha llevar la primera cuerda de la derecha la voy a llevar hasta el centro va a ser mi guía para el nudo festón de la derecha este es un diseño que estoy haciendo al a la cartera pero cada uno puede hacerle el diseño que quiera puede hacerlo también combinando colores se puede hacer con trapillo o con la cuerda que tengan disponible con cola de ratón también se puede hacer si lo quieren para un teléfono móvil lo pueden hacer con la medida del teléfono móvil que tenga yo lo estoy haciendo con el que tenía a mano y no necesariamente necesitan el teléfono móvil solo las medidas le toman la medida como lo he hecho al principio y así tienen la guía para hacer su funda entonces cuando ya llegamos a esta parte yo voy a tomar este guía lo voy a pasar a la izquierda y con el guía que viene de la izquierda voy a hacer otro nudo de esta manera los 1 ahora voy a hacer dos más y aquí he terminado los tres nudos festones y terminó este diseño de nudos y ahora para que tengan una idea esto viene quedando de esta manera así ya después que lo tenga listo le corto las cuerdas como yo quiera y puedo hacer una forma también siguiendo la misma línea del nudo festón queda así ahora yo voy a soltar las cuerdas de acá voy a soltar las cuerdas y con esta misma yo voy a hacer la unión de las partes ahora pasamos a la mesa para que vean cómo voy a trabajar con la unión de las partes bueno cuando ya he terminado el diseño y lo he quitado las dos cuerditas recuerdan que así lo tenía colgado verdad lo he quitado las dos cuerdas de ambos lados y esta es la tapita que va a caer sobre nuestra funda con nuestra carterita para móvil entonces esta cuerda que era con la que tenía atada el diseño lo voy a unir con la parte de atrás para esto voy a utilizar una cuerdas de ganchillo o de crochet esta es doble 0 pero es depende de el hilo que estén utilizando también pueden usar una aguja normal de coser pero tiene que ser gruesa depende del del hilo que estén utilizando entonces de qué manera lo vamos a hacer con esta vamos a ir pasándola por todas las cuerdas uniendo la parte de adelante con la parte de atrás entonces yo voy a ir metiendo la aguja y voy tirando con mucha paciencia poco a poco vamos a ir tirando la cuerda y la vamos pasando y así vamos a unir las dos partes de nuestra cartera para el móvil para el teléfono móvil puede ser una carterita también que se haga con este diseño yo esté lo voy a regalar y fue una idea que se le ocurrió a julieta mi hija julieta y bueno de esta forma lo voy a hacer de ambos lados con esta cuerda de este lado también lo voy a hacer igual voy a ir pasando y les digo entonces cómo vamos a esconder la puntita final de la cuerda bueno cuando he llegado ya a esta parte me queda un cuerda trataré de esconderla esconderla puntita si no si se te hace muy difícil con la aguja de tejer lo hace con una aguja de coser pero que tenga el ojal grande que te quepa la cuerda o el hilo con el que estés trabajando si aún te queda mucha cuerda lo que vamos a hacer es que la voy a cortar y esta puntita entonces la voy a ir metiendo por aquí para que quede escondidita otra opción es que le digas a una persona que sepa tejer que se va a ser ganchillo que te haga esta parte final entonces esto mismo lo voy a hacer con la otra parte ahora le corto esto para que quede bien para que quede escondidito vestir un poquito y así ya queda escondidita solo falta aportarle estos hilitos y ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado y así vamos terminando esta funda bueno ya he hecho ambos lados ya le he escondido las cuerdas y nos va quedando algo así como esto las cuerditas se las pueden dejar así o yo voy a optar por cortarlas siguiendo la misma línea de los festones y soltándole los flecos pero ahora lo que me interesa es explicar la cuerdita para colgarlo yo voy a cortar tres cuerdas de tres metros cada una y las voy a poner de este lado con el nudo alondra y voy a hacer una trenza normal una trenza normal y luego la voy a atar de este ladito entonces comenzaré cortando tres cuerdas de tres metros cada una bueno cuando ya he cortado las tres cuerdas voy a buscar acá una cuerda donde pueda ponerlo y va a ser de ésta y las voy a poner con el nudo alondra he cortado tres cuerdas de tres metros cada una y acá busco un espacio donde poner las tres cuerdas o sea acá los voy a poner aquí tengo un espacio y aquí voy a poner las otras dos bueno ya he puesto las tres con esta cantidad de cuerdas que tengo puedo hacer una trenza de seis cabos o una trenza de tres cabos como yo voy a optar por la trenza de tres cabos yo voy a hacer una trenza normal voy a hacer una trenza y al final de la trenza lo voy a unir con el otro lado del diseño no termine la trenza entonces lo voy a unir con este lado que es de la manera como vamos a colgarnos nuestra cartera para teléfono móvil bueno cuando ya he calculado el largo de mi trenza entonces voy a dividir los cabos en dos y voy a meter una parte voy a buscar que quede a la misma altura y por acá voy a meter la mitad de la cuerda que son tres cuerdas y voy a continuar haciendo la trenza aquí continúa haciendo la trenza y al final le hago un nudo mágico esta es una manera que se puede hacer pero ustedes si consiguen otra manera que les guste más lo pueden cerrar aquí directamente yo voy a continuar aquí haciendo la trenza y para cerrar le hago un nudo mágico y le dejo las cuerdas sueltas voy a hacer una trenza cortita voy a hacer una trenza cortita y cierro con un nudo mágico bueno acá entonces para cerrar la trenza voy a hacer un nudo mágico voy a coger un trocito de cuerda de 30 centímetros y le hago el nudo mágico dobló una parte y con la larga comenzó a darle vueltas a todas las cuerdas y la puntita la voy a meter por acá y tiro este es el nudo mágico en un nudo muy seguro aquí corto ahora voy a desatar las cuerdas amigos y así ha quedado miren nuestra carterita para el móvil con la medida que lo hice miren la altura que tiene la altura que tiene es perfecta el tamaño miren me cabe el móvil perfectamente ahora con los móviles que son tan grandes y uno nunca haya donde colgarse los aquí el móvil cabe perfectamente para hacer un regalo este va a ir directo a venezuela porque se lo voy a mandar a mi madre y así no va a tener ninguna excusa para decirme que no sabe dónde se ha colgado el móvil acá lo va a tener colgado siempre espero que se hagan los suyos que me manden las fotos al final voy a publicar algunas de las fotos que he recibido de los suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo besitos gracias